¿Cuándo un debate con Rayo? Dice Dante Noguez. Bueno, ya sabes que tú voy a aquel. Y yo ahora mismo me estoy quitando de debates, porque al final es que es absurdo, porque el debate, o sea, el diálogo es imposible. Sobre todo con determinadas personas que están muy encastilladas en su posición. Hay una mala interpretación de las declaraciones que hice en el último directo acerca de la contraposición entre Rayo y Rubén Gisbert. A ver, yo nunca quise decir que Rayo realmente algún día abandonase en público su liberalismo. Juan Ramón Rayo es uno de estos autores que es una lástima que se dedique a eso. Pero bueno, es que también esa es la movida, porque cuando dices, ¿qué puede hacer un filósofo para cambiar la sociedad en la que vivimos? Pero también la sociedad en la que vivimos es una sociedad en la que los intelectuales se sacrifican por causas políticas que no los necesitan. Porque nadie, y además no es bueno para el debate, nadie va a abandonar en directo, en público, la posición con la que ha venido a argumentar. Porque es que además, insisto, que el debate se depreciaría, se corrompería, dejaría de ser interesante. Si la gente realmente se comportara como los interlocutores de los diálogos platónicos, pues sería aburridísimo. Porque no habría ese choque de titanes y de opiniones donde es el espectador ya el que se forma la opinión. ¿De acuerdo? A partir de esa contraposición de posiciones. Entonces, bueno, debate con Rayo no creo que haya. Hay otros youtubers que me han propuesto debate y yo ya no quiero debates. Por ejemplo, un tío blancotero me dijo de debatir con Rubén Gisbert en su canal y dije yo, mira, yo sobre Rubén Gisbert ya he dicho lo que tenía que decir. Entonces Rubén Gisbert es un publicista de las ideas de Trevijano mezcladas con una serie de cuestiones culturales, sociológicas, que tienen más que ver con el entorno YouTube. Si alguien quiere hacerme un vídeo, criticarme, etcétera, me parece muy bien, pero yo me abstengo de participar en este tipo de ya de... Sobre todo como el Battle Royale, ¿no? El Battle Royale filosófico que se tiene montado de ir uno al canal del otro y estar todo el rato como retándose una especie como de Pokémon versión YouTube en el que hay, venga, 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 Pokéballs por aquí, va, 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 no, por favor, o sea, no, no puedo, o sea, yo ya saben que a mí me cansa mucho este tipo de polémicas y debates donde al final termina venciendo el más vemente. Algo muy sorprendente es que la mayor parte de los espectadores que vieron mi debate con Pedro Insúa considera que Pedro Insúa ganó simplemente porque se puso a dar gritos hacia el final, empezó a gritarle a una señora con la que nadie estaba de acuerdo, una señora así que se exaltó muchísimo y en defensa de la independencia de Cataluña y la gente dijo Insúa ha ganado el debate, pero por el tono de voz, así de sencillo, pero bueno, en fin, cuando no pude decir nada, cuando le planteé las objeciones desde el punto de vista de la filosofía de Gustavo Bueno y le hablé de las amenazas objetivas y le planteé sistemáticamente, ojo, amigo, una clasificación de las amenazas de España y no dijo nada, se quedó, habló un poquito sobre Al-Qaeda, tal, pero no me respondió. Yo siempre he hecho críticas endógenas, pero ya me he dado cuenta que es absurdo. Una crítica endógena es que te lees los libros del autor, lo comprende mejor de lo que se entiende a sí mismo y le criticas desde dentro, pero criticar endógenamente me he dado cuenta que es absurdo, porque ¿para qué te vas a molestar en leer a ciertos mindundis y criticarles desde dentro de su sistema cuando nunca van a aceptar ninguna contradicción ni van a mejorar las posiciones que tienen y nada? Además, está siempre combatiendo en posición... Luego te dirán, no eres sistemático, Ernesto, pero es que estoy criticándoles desde su propio sistema, hijo mío. Da igual. Y esto es Hegel, la crítica endógena es Hegel, luego Adorno, bueno. Pero bueno, como lo que conocen de filosofía es lo que les han ido transmitiendo los maestros directos que les han dado clase, pues bueno, así están, ¿no? ¡Gracias!